Vamos a centrar el debate ahora en la cuestión de la inmigración. Hace poco más de un mes escuchábamos unas declaraciones de un inspector jefe de una comisaría de Valencia en una mesa redonda en la que se hablaba precisamente de este asunto, de la inmigración ilegal relacionada con la delincuencia. Este inspector fue cesado después por interior, después de un enorme revuelo que se causó a través de los medios de comunicación y también en las redes sociales. Sin embargo, los datos parecen confirmar lo que él aseguró entonces en esa mesa, que inmigración ilegal y delincuencia sí podrían estar relacionados. La delincuencia sigue en las calles españolas y el ministro del Interior se niega a obviar la realidad. El gobierno y sus medios de comunicación mantienen que la inmigración ilegal no afecta a la criminalidad, algo completamente incierto. Los datos de delincuencia calculados de enero a junio de 2022 han aumentado más de un 25% frente a 2021, año en los que han entrado una significativa cantidad de inmigrantes a España. Los extranjeros en prisión suponen un 32% y la cifra de extranjeros en España es de un 10,6%, lo que conlleva a un altísimo nivel de criminales extranjeros en prisión frente a españoles. La situación se agrava más si desglosamos cifras de agresión sexual. De los 491 condenados, 224 son extranjeros, es decir, más del 45%, destacando el número de condenados de origen africano que representan el 20% del total. Si comparamos los resultados con años anteriores, vemos una tendencia de alza en condenados por agresión sexual de origen extranjero, pasando de más del 42% en 2017 a más del 44% en 2020 y en torno al 45% el año pasado. Si nos centramos en el delito sexual más grave, la violación, la situación traspasa todos los límites y de 46 condenas, 24 fueron extranjeros, es decir, el 52,17% del total. Pues bien, ya son muchos policías expedientados por decir la verdad frente a hechos que viven día a día. El gobierno lo niega y castiga a todos aquellos que denuncian la delincuencia a manos de inmigrantes.